hola cómo están bienvenidos al vídeo de hoy yo voy a intentarlo hacer rapidito bueno como pueden ver he salido a la calle un rato porque tengo que caminarse a tener tener como que resistencia porque cuando estamos allá vamos a caminar mucho y este vídeo me dedicó con muchos besos muchos cariños a la gente de españa que mucha gente de españa que me está escribiendo estoy emocionada hay una niña que se llama rocío que existe un correo que me hizo llorar así muy linda rocío gómez creo de vida es muy 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 linda gracias por tus mensajes iranía de panamá también que me van a rezar por mi gente de ecuador de la gente del salvador también me quiere adoptar porque saben que la gente acá de búfalo como que me está haciendo con un poco de lado porque soy la peruana acá en este mundo de gringos y tengo mucha fe mucha fuerza y me han preguntado este a mí me toca dormir en una casa de familia entonces yo no sé cómo va a ser entonces porque mucha gente dice pero como serán los polacos y todo pues yo ya averiguó mucho y está hablando con varias gente polacas y con gente de polonia ahora polacos que viven en perú y polacos que viven hay uno que vive en méxico y hay una polaca que vive este guatemala que me escrito y me dijeron porque han visto mis vídeos y bueno me hablo por eso y me han comentado varias cosas que se las voy a contar rapidito ahorita ustedes la primera cosa que sí les voy a decir es que cuando salvió una casa te voy diciendo que en polonia hace mucho frío y que hay nieve entonces tiene mucho la costumbre de cuando llegas a una casa bueno ahorita que llegamos no hay nieve pero cuando llegas a una casa hay mucho la costumbre de quitarse los zapatos en la puerta sí o sea se quitan los zapatos en la puerta entonces ya te digo que ponte talco en los zapatos porque no es necesario que tú te quites los zapatos en la puerta pero si te vas a quedar una semana o dos y vas a convivir con la familia tienes que darte cuenta que la familia pues sí se va a quitar los zapatos en la puerta porque normalmente pues como hay nieve pues se le costumbre que te quiten los zapatos porque entras a la casa con nieve de los zapatos en la puerta para que se le vaya toda la nieve y el agua y está pero se les acaba la costumbre en todo el año casi dejar los zapatos los zapatos hay los zapatos en la puerta que otra cosa costumbre más tienen los viernes los viernes no solo los viernes de viernes santo sino casi todos los viernes por decir todos los viernes no comen carne comen pescado o comen legumbres o menestras como lo digan en tu país entonces si en la casa donde quedas a vivir pues es viernes no te asustes si es pescado es así es muy normal que coman pescado después que más la gente de polonia cuando tú la veas a la gente de polonia en la calle quizás esté un poco amable porque es la jornada no pero en la casa en la que vivas la gente no es tan como te digo abierta porque si tú eres de latinoamérica te estás acostumbrado que hay abrazando y besando a todo el mundo porque los latinoamericanos somos así nos encanta besar a los españoles más porque son dos besos porque un beso dos besos y allá no es así entonces es más como que una hola cómo estás poquito a poco ya con los días para como que coger más confianza contigo y pues todo va a ser mucho más fácil entonces no te sientas mal no sientes como no pienses que la gente de la casa no te quiere sino que son un poco de a pocos van dándote confianza por una vez que te cojan la confianza en dos días tres días pues ya te te van a abarazar y te van a papachar y te van a dar mucho cariño no te preocupes por eso la gente de polonia es muy muy amable y si desde ya ellos te están ofreciendo su casa es porque es gente muy buena es gente que es muy católica y es gente que pues se está abriendo para ti y está donde lo mejor que ellos pueden no otra cosa más que te quiero decir cómo comportas en la casa como visita para empezar no te pongas quisquilloso y te pongas quisquillosa de que hay acá todo agradece que se están dando una casa o sea ya por favor ya pórtate bien pórtate bien pregunta o sea en polonia los jóvenes tienen mucha libertad para entrar y salir a la casa cuando les pega la gana pero no es tu casa entonces tú tienes que preguntarles a los dueños de casa a los papás y a la mamá o a los jóvenes de la casa con quien tú te comuniques tienes que preguntarles a qué hora es mi toque de queda hasta a qué hora puedo llegar tienes que llegar a una hora promedio entre las a la hora que terminen tus cosas vas a pasear caminar por la ciudad pero tampoco te estás yendo de turismo me entiendes entonces también tienes que guardarte y también es la cosa y qué más tengo que decir entonces tú no te estás pero te estás yendo de paseo tú te estás yendo de peregrinación me explico entonces es para que también te guardes temprano para que recuperes fuerzas para el día siguiente entonces a unas 8 de la noche 9 de la noche que regreses a la casa pues va a ser una muy buena hora y no sólo eso sino que va a ser un tiempo para que también converses con la gente de la casa que te involucres con la gente de la casa y pues apoyes mucho quizás puedas rezar con alguien de la gente de la casa seguramente en la casa donde vas a quedar hay alguien joven como tú pues quien ha sido quien ha promovido que tú te quedes a dormir ahí pues habla con esa persona porque es como no es como que es que tú eres la semilla de dios en esa casa que estás yendo entonces hoy mire mire hay dos dos siervos ven dos siervos aquí hola siervo 1 hola siervo 2 hola siervos ya van a ofrecer mucha comida siempre tienes que agradecer por la comida que te orden una cosa más cuando llega el desayuno no comas como si estuvieras siendo un refugio de guerra tampoco o sea come no tanto porque vas a caminar mucho entonces va a tener como que la panza va a sentir como lo feroz de comerse al abuelito así no hay que comer tanto tampoco este lleva siempre tus botellas de agua que más tienes que hacer en las casas por favor preguntar cuando vayas al baño suena básico esto pero hay que siempre preguntar está ocupado del baño puedo utilizarlo etcétera etcétera no este trata de no comer cosas muy pesadas recuerda que no vas a estar en tu casa y no vas a poder estar en el baño dos horas tres horas entonces va a tener que hacer algo rápido y va a ser un poco incómodo pero bueno ya te estoy hablando así claro para que me entiendas no comas tanto porque después cuando vayas al baño recuerda no es tu baño ya está a la hora de ducharte lleva tus lleva tus toallas tus toallas lleva tus sandalias y todas las cosas que necesitas para ducharte estamos ya que más tienes que saber este para si te quedas dormir en una parroquia por favor y te voy diciendo respeto por las demás personas cuando vayan al baño no te quedes en la ducha 15 minutos 20 minutos el duchazo va a tener que ser en 10 minutos y ya está muy muy rápido muy muy rápido por favor porque hay una cola atrás este desde ya si tú eres una chica que acostumbrada cepillarse el cabello y no sé este hacerse muchas cosas en el cabello y maquillarse mucho pues les recomiendo que ya te olvides de eso porque de verdad que tienes que apurarte para salir con el grupo pide permiso para todo como te dije para entrar para salir este tu ropa interior donde la deja recuerda que nadie es tu mamá tiende la cama donde si te dan una cama para dormir tiendela si te dan una sala para dormir pues arregla la sala que pareja que tú no estás ahí me entiendes tienes que tenerte a hacer cuenta que los polacos son gente muy cariñosa que eso sí cuando te empiecen a hablar de su cultura ustedes les preguntas una cosa y te van a hablar pero pueden hablar por horas y por horas y por horas entonces va a ser para ti una clase maestra de la vida en polonia va a ser una clase maestra de la historia polaca entonces aprovecha aprovecha que vas a tener gente gente con tanto conocimiento a la mano porque porque la educación es gratuita en polonia entonces hay mucha gente que ya está ya terminó su universidad el que menos tiene un título universitario el que menos tiene un título universitario y ya cualquiera tiene máster o sea cualquiera tiene una maestría cualquiera tiene un doctorado así porque como la educación es gratuita pues ya está y aprende algunas palabras en polaco como proche o se presión o sea presión hoy en cuya y en cuya que es gracias este hola es yendo bré yendo bré se presión se presión es como un disculpa por favor puede ser disculpa de discúlpame que te golpeé o discúlpame que te empuje o disculpa te puedo preguntar algo me entiendes se presión se presión se presión que más esté bien cuye es gracias pero si estás con gente joven pues ir a alguien que pero no creo que ya en quizá bueno ya en que si es de mucha confianza pero con quien cuye oyen que bien cuye está muy bien bien cuye hoy en cuya barzo que también es también puede ser de cuya barzo que es muchísimas gracias y este que más si tienes hambre pues y este que si en la casa que vas no hay nadie que hable español pues solamente y es como que quiere tienes hambre a la casa con algo pues tampoco es tampoco tampoco vas a poder ir a alguna tienda pues entonces no sé en alguna tienda puedes comprar un según una pieza de pan para la casa que es económica o no se compró una botella de coca-cola o de spray todo de alguna gaseosa para cenar o esas cosas no por favor si en la casa te invitan un vasito de vino que sea un vasito de vino por favor que sea una copita de algo no te pongas a tomar como soldado ruso por favor ya está bien que la gente porque la gente en polonia toma mucho pero no es para que tú digas a yo me quiero acoplar a la cultura polaca entonces yo también tomo igual no no porque tú no estás haciendo tomarte siendo para un evento de fe me estás yendo para para tomar hasta el morir no 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 por favor pero ya es comer ya que tú dices este de comer o pille 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 es tomar agua tomar líquido entonces pille significa que tiene sed o pille tomar entonces ya va a entender que tiene sed este y llevar los slotis yo le he pronunciado mal bueno no he pronunciado mal es slotis ya se escribe slotis pero se pronuncia slotis slotis ahí lo van a ponerse más rápido es botes es como que es botes es botes como s w o t e no es lotis y no yo lo puse como es botes así es botes y si pues vamos a estar bien no te preocupes por los apartamentos y las casas en polonia son un poco chiquitas bueno dependiendo donde pero mayormente son departamentos muy pequeños entonces lleva tus audífonos para escuchar tu música no es como el problema es que yo no quiero que no se incomoden entre ustedes así vas a quedarte en parroquias por favor por favor respeta a sus compañeras respete tus compañeros vas a tener problemas de convivencia estoy seguro en algún momento yo me acuerdo que una noche yo una mañana tempranito yo en pijama y en medio de todo el auditorio de todo el auditorio en medio de toda la parroquia yo me parece en pijama y con mi bubucela así para despertarlas a todas y le dije por favor le di un hace un ultimátum de por favor pon tu basura en tu lugar si te están invitando comida recoge tu plato cosas estas básicas muchas chicas se olvidaban porque eran de clase muy alta y jamás habían recogido un plato en su vida y yo les dije recoge tu plato porque las señoras que vienen acá y nos sirven comida lo hacen de su bolsillo y lo hacen porque nos quieren ayudar y ellas no están aquí de tus sirviendas y deciden acá a invitarnos un plato de comida y que tú simplemente lo comas y lo dejes ahí es y es gente muy humilde y de verdad que la gente que ahora quería matarlas y libre entonces también les decía por favor tiren la basura en su lugar la basura en su lugar este y muchas cosas más si te sientes mal un día y no puedes hacer las cosas avisa a alguien de tu grupo para que te quedes si sientes que ya no puedes más estás cansada agotada pues quédate descansar pero que no te vayan a encontrar en la mitad de polonia en el en la plaza y del mercado caminando comprándote cosas porque no pues no si te sientes mal quédate y descansa no te sobre esfuerces por favor porque la verdad va a haber muchísima gente y los servicios de salud y sino que van a estar como sobresaturados por por diferentes motivos porque siempre hay una emergencia siempre que polonia el clima de cracovia es más o menos como el que estoy viviendo que es la sierra de estados unidos que es ahorita estamos en verano y bueno todavía no es verano no justamente llega el 20 de falta unos días pero ahorita estamos a 26 grados en torreta y así salgo a caminar y yo por eso te digo lleva ropa muy cómoda y como que esta ropa es la que yo voy a llevar para estar caminando siempre me he visto de negro no sé por qué será porque el negro adelgaza no sé pero bueno y fuerte tu 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 peregrinación sé que tienes problemas en tu casa que tienes problemas en tu chamba sé que tienes problemas con tus amigos o con tu novio y novia sé que tienes problemas cálmate van a pasar no te digo que las cosas se van a solucionar antes del viaje porque no es verdad pero todo esto es una prueba es una prueba fuerte de fe es una prueba fuerte de que estás y usted dijo déjalo todo y sígueme y literalmente vas a dejarlo todo y seguirlo vas a seguirlo vas a peregrinar y lejos cuando no puedes hacer nada literalmente vas a dejarlo por primera vez todo en manos de dios y lejos cuando no puedes vernos